Buenos días queridos amigos, este es un servicio social queridos amigos, más que todo para la gente de acá de los alrededores de donde yo vivo, personas que conocen a Julio Calderón, un muchacho que tiene un poquito la boca así para un lado, pues lastimosamente a este muchacho lo tienen en el hospital de Metapan y ya lo tienen desahuciado. Nos llegó la noticia que decía el doctor que necesitan a alguien que lo vaya a recoger allá y que se haga cargo de él, porque él prácticamente ya no tiene remedio, se destruyó todo su organismo por andar tomando, porque aquí nosotros no dejamos enredos, él por andar tomando, yo antes lo llevé como unas ocho veces al hospital y no hacía caso y pues tampoco es uno, pues uno no puede estar en ese trajín, yo le dije la última vez que lo llevé, yo lo voy a llevar, le dije yo y si usted no hace el ánimo por dejar, yo no lo vuelvo a llevar. Él se fue de aquí de Cacerío de la Junta y vivía en Tahuilapia, ya andaba en lo mismo, pues este y ahora dicen que hoy si ya no tiene remedio, aún no ha fallecido, aún no ha fallecido, pero lo que dicen que dijo el doctor, porque de aquí de la Junta mandaron una muchacha que fuera a ver cómo estaba el rollo y dicen que le dijo el doctor que ya no tiene remedio, que está prácticamente desahuciado, solo esperando que la cirrosis termine su trabajo y él fallezca. Entonces este es un llamado para la gente que lo conoce, familiares y amigos de él que están por allá en el norte, pues porque uno aquí no puede mucho, aunque nosotros a la hora que nos digan que él falleció, nosotros vamos a salir a pedir. Así que por el momento pues a la familia Calderón, más que todos los que están en Arkansas, algunos que están en Nueva York, yo no sé la relación que ustedes podían tener con él, si era buena o no, pero mi deber es tratar de informarles porque yo como les digo, aquí nosotros lo ayudamos muchas veces, ocho veces lo llevamos al hospital, yo me hacía cargo de él y él no quiso hacer caso, tampoco estábamos para juzgar a nadie, lo único que queremos es que la familia que está allá sepa cómo está la cuestión, porque él aquí pues tiene familia, pero como andando así, tomando los ofendillas y todo, pues ellos no están en términos buenos con él, digamos así, pero esas son cosas que a mí no me interesan, nomás les explico las cosas para que aquí no dejemos enredos, así es de que, nomás eso queríamos decirles y pues estar listos y vamos a hacer lo posible para cuando a él le toque, pues porque según lo que dice el doctor ya no tiene remedio, tiene destruido su hígado, entonces ya esas personas así pues prácticamente no tienen remedio, como les digo este es un videito corto nomás para que la gente que lo conoce por allá, Julio Calderón, hijo de Filemón Calderón está en paso de muerte y ya dicen los doctores que no tiene remedio, así es de que lo que queremos es que la familia de él allá si pueden pues que junten una ayudita por allá, ya luego yo les digo a quién mandársela porque yo ya no quiero involucrarme con esas cosas, pero ahí la pueden mandar si es que les nace de su corazón porque nosotros también vamos a salir a pedir a la hora que nos digan que él falleció, gracias y cuídense.